El pueblo palestino es mucho más rico que el pueblo israelí. ¿Sabes por qué? Porque el pueblo palestino no levanta muros. ¿Sabes por qué? Porque el pueblo palestino no tiene tanques. Tiene cantos, tiene risas, a veces tiene una bomba, pero en general luchan contra el mayor ejército del mundo, el más preparado en el punto de vista tecnológico, con humanidad, con dignidad, con rebeldía, con alegría. Ellos hacen chistes cuando hacen las bombas. Yo lo he vivido en Gaza. Nosotros somos los verdaderos cascos aciertos de la humanidad. Los payasos y los payasas estamos haciendo la defensa de la humanidad que no hacen las Naciones Unidas. Nosotros tenemos un único escudo de antimisiles, que es una nariz roja. Es la única protección que llevamos cuando nos enfrentamos a los poderosos o cuando llevamos la sonrisa al rostro de un niño o de una niña. Nuestras armas de diversión masiva solo dejan muertos de risa. Y contra tanques y bombas nosotros ponemos tartas de nata en la cara de nuestros compañeros de escena. El circo es el lugar donde la utopía se vuelve disciplina. Es el lugar donde lo imposible se vuelve posible y lo posible se vuelve bello.